Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD, Anabel Alberto por aquí, una mujer agradecida de Dios, esperando que todos estén bien, que se suscriban a este canal, Manolo Zona, de que suscríbete al show perfecto, comenta lo que tú quieras, comenta. En el día de hoy, ¿a qué pertenecemos? ¿A qué partido hoy? No, 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 siempre la gente no indilga el que sea. ¿Nunca nos han dicho que somos de la Fuerza Nacional Progresista? ¿De los pinchos? No, 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 y traemos de los pinchos a defender su posición. ¿Sabes lo que me dijiste el otro día? Somos los únicos, yo creo, programas que hemos entrevistado como a cuatro personas, eso no lo notan. Sí, eso es verdad. No, más. Y más, pero no lo notan. Sí, yo creo que más. Y nos dijeron, nos dieron un insultazo. Sí. Nos dijeron pleadeita. Pleadeita. Ay, yo me puse mala cuando yo vi eso. Yo quería como responder. Si es pleadeita, tú encuentras que un insulto, y si es de la Fuerza del Pueblo, tú dices, bueno, hay paz. No, porque ya, como que son los que más, pero pleadeita, porque me dicen, no, danilista, porque nos dijeron. Danilista, ok, ok. Sí, pero no importa. Nuestro invitado de hoy quiere cambiar todo. Que usted se olvide de la FUPU, que se olvide del PRM, que se olvide del danilato, y que el país mejore. Lo entrevistamos hace un año, y yo siento que ha cambiado de opinión. Así que vamos a conversar hoy con el Dr. Roque Espaillat, mejor conocido como El Cobrador. Bienvenido. Bienvenido, Cobrador. ¿Cómo está usted? Sentado con ustedes. Qué bueno. Está flaquito. Está en la línea. Telefónica. Es una pelita el asunto de... Es intenso. Mi primera pregunta, doctor, es, ¿por qué hace un año lo entrevistamos? Y yo le pregunté, los muchachos aquí también le hicieron la pregunta, cuando estaba nuestro compañero aquí con nosotros, de que usted sí quería algún puesto como diputado, como presidente. Dijo, no, yo no, yo me intereso por mi país. ¿Qué cambió? Mira, la realidad es que yo reitero que no soy político, que no tengo un interés particular por la política. No veo que tenga la política para ofrecer ni aportar. Ahora, llega un momento en la vida que uno tiene que tomar decisiones. Nosotros intentamos de todo desde la trinchera ciudadana. Le doy un dato. Nosotros llevamos a la justicia el alcalde de La Romana. Terminó en los tribunales de la República con ganancia de causa. Llevamos al alcalde de Jaquiméllez, una comunidad muy pobre en Barahona. Manolo, el tipo se vendió 2.000 pollos él mismo, con cuarto del ayuntamiento, de 5 libras cada pollo. Para que entendamos el absurdo, Anabel. Como tú eres el dueño de la pollera, era el alcalde y la pollera tuya le vende al ayuntamiento 2.000 pollos para celebrar su triunfo. Y ustedes saben qué pasó. Que a raíz de esos éxitos en la justicia, nos llegaron más de 20 expedientes de diferentes alcaldías del país. Entonces uno dice, dime, uno a uno, cuando persigo un corrupto, el sistema produce 100. Tengo dos caminos, o dejo esto, o intento un abordaje diferente. Y por eso decidimos pasar a la política, entendiendo que el pantano, la política es un pantano y hay que secarlo. Pero hay que secarlo desde adentro. Sí tenía esas aspiraciones, de hecho era Yadira presidenta. Pero ahora Yadira es su vicepresidenta. O sea, ¿por qué se decidió que fuera usted el presidente? Mira, quien primero me habló de eso fue Yadira. Y yo le dije, pero es que yo no soy candidato a nada. A mí no me interesa ser candidato a nada. Ella hizo algunas reflexiones, que el país no está preparado para una mujer todavía en la presidencia, que hay ciertas cosas. Y yo le decía, pero mira, es que a mí no me interesa la política. Yo no puedo ser candidato a nada. Yo no puedo asumir que tú y yo vayamos juntos, yo de presidente y tú de vice, porque a mí no me interesa ser. Esa fue la realidad. Pero obviamente esas experiencias que fuimos viviendo con esos alcaldes me fue cambiando la perspectiva. Porque mira, involucrarnos no es un tema político. Es que no, no es una decisión política. Es que si no nos involucramos, si no participamos, el país está expuesto a grandes desafíos. ¿Por qué? Porque la credibilidad de la política tradicional está en el suelo. Nueve de cada diez ciudadanos no creen en ningún tipo de liderazgo político. Entonces, el sistema está roto. Los partidos que deben ser el puente que conecta a los ciudadanos con el poder, ese puente está roto. Y entonces, ¿a quién le dejamos ese desafío? La silla que no ocupa la decencia se la regala la perversidad. Y por eso decidimos involucrar. En el caso de los comunicadores, ¿usted siente que algunos han desertado de su tribuna donde defendían los intereses del país y se han vendido a intereses políticos o a intereses que los pueden beneficiar a ellos? ¿O se mantiene puro en su gran mayoría los comunicadores independientes, rebeldes, beligerantes? ¿Cuál es su parecer en ese sentido? Mira, no es mi parecer lo que importa, es la realidad que está ahí. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que aquí hay muchísima gente que militaban permanentemente en la defensa de posturas políticas, ciudadanas, que criticaban muchísimo pero han desaparecido. Algunos están por París. ¿Hay? Algunos andan por París. ¿Cómo? De embajador, otros por Madrid. ¿Cómo? Y parece que no le llega el internet allá para enterarse de lo que está ocurriendo aquí en el país. Para usted, ¿qué está ocurriendo en el país? Bueno, un gran fiasco político. El único cambio que ha habido en el país fue de ladrones. Antes robaban unos y ahora están robando otros. ¿Cómo así? ¿Cómo así, cobrador? ¿Usted está diciendo que el PRM no trajo un cambio a la República? De ladrones. Antes eran más morenitos, los que robaban ahora son más blanquitos. Ahora voy mucho a Miami a enterarme de cosas. ¿Cómo? Que se ha enterado de Miami, que se ha enterado de Miami. Que el clima está fresco. No, no, déjese de eso. Y que vienen muchas sorpresas. ¿Para dónde vienen? ¿Para qué fecha vienen? No, las fechas no sé, pero en el futuro cercano. Pero que vienen sorpresas para el sector político de la República Dominicana. Así es. ¿El empresarial? No lo sé. Pero el político sí. Para el político. Es tradición. Siempre dicen. Ah, yo lo sé. No pasa nada. Igual que llamaron a fulano y que él prendió el abanico. No pasa nada. Mira. ¿Y tú no me amas a nadie que cae después? Diga, diga, cabrón. Acuérdate que todo es hasta un día. El día más claro llueve. Sí, sí. Y más en esta tierra del trópico. Y hay días que está nublado, nublado, y no llueve. Ese te paga. Nublado, que tú dices, esa agua cae. No cae nada. Ahora tú sabes que fuera de cualquier especulación, el hecho es que en el acuerdo de Miguel Gutiérrez, que era un narcotraficante conocido y reconocido en Santiago, pues yo soy santiaguero. ¿Y usted sabía que él era narcotraficante? Oh, Dios, pero ven acá. Tipo que estás en mil apartamentos sin financiamiento de nada, sin tú conocer una actividad comercial. O sea, no tenía un trabajo de nada. Pero es que... Ni siquiera un pueto de uñas. Pero ese tipo en el 2012 estaba quebrado. Quebrado, que un cheque de mil pesos se lo devolvía. O sea, que él es un nuevo narcotraficante. Bueno, o viejo que volvió y descubrió una ruta. Pero en el acuerdo que hace con la Fiscalía del Estado de la Florida, él reconoce haber introducido 5 mil kilos de cocaína. Eso es como 40 camioncitos de Hassel cargados de cocaína tal todo. Pero tú crees que eso es poca cosa. Y tú sabes qué pidió la Fiscalía. 65 meses. Pero 65 meses, con buena conducta, hay una serie de atenuantes que hay en el sistema penitencial norteamericano. El tipo de un año está aquí. Está libre. ¿Y quién es el culpable? Ah, bueno. Lo que eso quiere decir es que no entregó a un sargentico, ni a un guachimano. Pero uno no ve. No estamos viendo ningún movimiento. Por lo menos uno aquí. No. Mira, hay una serie de protocolos. Usted va a Miami a enterarse. A eso que usted va. Sí, porque ya que hay McDonald's y Wendy, no voy a ir a comer eso ahí tan lejos. Usted va a enterarse de... ¿Cómo usted va a Miami y logra comer boca para enterarse? Sí, porque... ¿A qué sitio de Miami que usted va? Donde usted se entera de cosas... No, porque uno tiene amigos. Son amigos que inclusive han hecho público. ¿Y usted le cree a esa gente? A los papeles que me muestran. Ah, bueno. Si hay papeles. Y que no se han falsificado. Que no son un invento, ¿verdad? Bueno, uno siempre cruza la información por diferentes fuentes. Ok. Entonces, ¿usted entiende que eso puede afectar las elecciones de mayo? Mira, el precedente más cercano que hay es el caso de Juan Orlando Hernández en Honduras. Un individuo que su hermano tenía un vínculo muy directo con los cachiros. Los cachiros es una banda de narcotráfico en Honduras. Muy vinculada a los carteles mexicanos. Y el tipo se iba a Estados Unidos a pasear. Lo agarraron en Houston. Y... Jamás ha vuelto el tipo a Honduras. Y cuando el hermano dejó la presidencia dos semanas después, estaba esposado y en un avión. Después de ocho años en el poder. Fue a la reelección. Ganó a base de mucho dinero la reelección. Gobernó sus cuatro años. Y al final se lo llevaron. Ok. O sea, que si tomamos eso como referencia, yo no creo que un presidente en ejercicio le haga nada. Pero cuando se va de ahí, sí. Sí tiene cuentas pendientes, obviamente. ¿Usted entiende que, quitándonos de las pasiones, de que la gente vote por usted? ¿Verdad? Porque ahorita no. Yo estoy... No, porque, ¿verdad? Hay que hacer las pasiones, ¿no? Que yo estoy en un tercer lugar, ese tipo de cosas. En el caso suyo, ¿usted entiende que hay una segunda vuelta? Claro que sí. Sí. Evidentemente. Digo, ¿usted forma parte de esa segunda vuelta? Evidentemente. No. Sí, usted, Minú. No. Sí, porque esos partidos que tienen gente... ¿Por qué ellos van independientes, no? Sí, por eso. Los vamos independientes. Y yo los apoyo, oye. Pero por eso, él, Minú, que son partidos que están solos. Bueno, Minú tiene alianzas, pero creo que en la sindicatura con dos nada más. Pero en la presidencia no van solos. Salió con Leonel, sí. Que eso es. Usted no va aliado a nadie. A nadie. Seguro. Ahora. Guarden estos videos para sacárselos a Roca después. Oye, esto se queda grabado. Sí, sí. Yo no apoyo a Luis, ni a Leonel, ni Muera. No, a Leonel usted se lo comió aquí desde que vino hace un año. ¿Y a Luis menos? No. A Luis usted no se lo comió, ¿no? A Luis, incluso nosotros pensamos en ese momento, como que usted era Team PRM. Pero ahora que usted quiere. No, pero qué tierna. Team PRM. Pero vea, que yo me metí en esto para apoyar corruptos. No, ahora que ya. Y un partido que llegó con dinero del narcotráfico. Y espérese, ¿a usted le han hecho aporte en su partido? De dinero raro, no. No, porque usted no sabe quién es raro. ¿O usted le hace una investigación exhausta? Mira, el político que te diga, déjame hacer una reflexión. Bengochea, que es el asesor de Luis Abinader, dijo en una ocasión, no hay manera de que nadie aporte sin el conocimiento del candidato. Yo tengo esa declaración guardada. No hay manera de que nadie aporte a una campaña sin que lo sepa el candidato. Entonces, ¿a cuáles son los aportes de nosotros? 10.000. El señor me mandó 10.000 ahora de Filadelfia. Otro mandó 200 dólares de Suiza, sí. Y esos son los aportes a nosotros que nos interesan. El empresario, Anabel, que aporta nuestra campaña creyendo que eso lo protege de que tomemos decisiones contra sus intereses, está perdiendo su dinero. Está haciendo la peor inversión de su vida. Con nosotros eso no va. Roque, aunque ustedes son de la línea que no creen, imagino que no creen en las encuestas, los números de ustedes, ¿qué le dicen? Mira, las encuestas se han convertido en una herramienta de comunicación para instalar una matriz, una percepción. La más reciente que acaba de publicar el Centro Económico del Cibao. Sí. De Aguilera. Oye, Aguilera. Presidente de Refidonza. De Refidonza, sí. Pone a Luis en un 61%. Eso no se lo cree ni Aguilera mismo. Porque, señor, eso equivale a decir, Anabel, que de cada tres dominicanos, dos votan por Luis Abinader. Vamos a un barrio, vamos a llevar la cámara al barrio que ustedes elijan. Es más, señores, que no estamos aquí para hablar mentiras. La verdad siempre es rentable, siempre es un buen negocio. Vamos con una gorra del PRM para un barrio, a inscribir gente, ya que no salimos vivos o enteros. Pero, pero, si yo voy a ver la veracidad suya. Hay que ir con tenis. Y con un buen seguro de vida. Vamos a ver la veracidad suya. Si usted entra a un barrio, vamos a suponer, dime un barrio de aquí, a Los Manguitos. Los Manguitos. Usted entra a un barrio. ¿A usted lo conocen? ¿Y votarían de qué por usted? Mira, cuatro de cada diez dominicanos nos conocen hoy día. Hace seis, siete semanas nos conocía dos de cada diez. O sea, el 40% de los dominicanos los conocen. Sí, sí. Eso ha mejorado sustancialmente las últimas cuatro o cinco semanas porque ha habido una serie de videos que se han viralizado y eso ayuda a aumentar el nivel de conocimiento. Que voten por nosotros, yo te diría que hoy andamos entre un 3 y un 5%. No es fortuito que esa misma encuesta del Centro Económico del Cibao pregunta por Roque Espallá, el hombre, no el cobrador, porque son traviesos, ¿eh? El hombre vincho. Porque ven acá, el hombre vincho. Ahora el cobrador como marca. Es verdad. Es cinco veces más conocida que Roque Espallá. Es verdad. Sí, sí. Yo te diría que el 10% de la gente me dice Roque, los que me conocen, y el 90% dice cobrador. Sí, su esposa le dice. No, yo soy soltero. ¿Qué es soltero? No se me note mi sonrisa. ¿Qué es? Una sonrisa colgate. Yo espero que no parezca decir que una novia como mi lady. No, novia sí, esposa novia. Ah, usted tiene su novia. Ah, usted tiene su novia. Esa muchacha tal vez tiene... Tiene su colágeno. Sí, pero puede pensar ella que en un futuro usted puede casarse con ella. Sí, pero yo no lo he descartado. ¿Y qué da tiene su novia? Sí, pero ahora no. No, 30 y pico. Diablo. Y digo 30 y pico. ¿Está abusando? No, pero... Dismanolos, ¿ustedes abusados? Oye, yo tengo 54, 74. Oye, ¿tú sabes cuál es la fórmula árabe para el hombre elegir la pareja? ¿Cómo? La mitad más seis. A mí me tocaría una de 33 y tiene más que eso, entonces yo... Esa es la fórmula árabe. Yo soy un hombre leído. La mitad más. Señor Jesús. Sí, la mitad más. Es verdad, es verdad. O sea, que usted no se involucraría con una señora de 50. ¿Por qué no? Ah. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? Ella está defendiendo a su generación. No, no. Era muy joven. Oye, usted era muy joven. Están descarados que me dijo ahora... Anabel, ¿cómo es que tú te mantienes tan bien fuera del aire? Tú te mantienes tan bien porque cuando yo estaba en el andador y te veía a ti en el programa de la noche, perdóné la hora. ¿Quién era un niño? ¿Quién era un bebé? Oye, oye. ¿Quién era un niño descarado ese? Sí, sí, descarado. Un niño descarado. Roque. Sí. Es de Roque. Entonces Roque. Pero perdón, para terminarte la idea de las encuestas. Entonces en esa guilera nos coloca a nosotros la cuarta posición. Como el más pequeño de los grandes. Entonces hagamos la siguiente reflexión. Cuando la encuesta del gobierno, sabiendo que nadie ha enfrentado más al presidente Abinader que yo en los últimos 3 o 4 meses. Porque Luis y Leonel son socios, para que estemos claros. ¿Quién? Luis y Leonel. ¿Cómo así? ¿Socio cómo? No, pero yo no voy a parar de aquí. ¡Ay, tú! ¿Cómo así? Mira, ese es un problema de una cosa. Pero socio cómo. Ay, yo estoy mal. ¿En qué usted se basa para decir que Luis y Leonel son socios? Son caras de la misma moneda. ¿Tú sabes esa obra? No es otra cosa. Pero espérate. Esa obra que yo hice referencia a la autopista Duarte que la llevaron a 16 mil millones. ¿Tú sabes quién es el contratista? ¿Quién? Un hombre de Leonel. ¿Quién? Mícalo Bermúdez. Es un empresario de Santiago que tiene que ser amigo suyo, me imagino. En llave mío. Ahora no quiere saber de mí, ¿por qué yo dije eso? Pero a mí eso no me preocupa ni me importa. A mí no le ha donado. Mi compromiso con el país. Mícalo no ha donado para su... Oye, ese puede donar por otra cosa, pero no para ayudarme a mí, ¿no? No, ¿por qué? No, porque él se ha sentido golpeado. Y entonces no lo llamo, le dijo disculpa. Ay, disculpa por la verdad. Mícalo, mi display, mi display. No, pero yo no pedí disculpa por la verdad. No, no, no. Si me equivoco. Sí, pero diciendo la verdad, que él es el contratista. ¿Y qué tiene de malo que él sea el contratista? Administrativamente. ¿Vamos a auditarla la obra? ¿Vamos a auditarla? ¿Y si la auditan la obra bajo la administración? Hasta Luis se va. ¡Mícalo! Pero esa es la realidad. Pero esa es la realidad. Sí. Fuerte. Pero la verdad, Anabel, 16 mil millones administrativamente, un tipo que fue durante 12 años presidente del Consejo de Banco de Reserva. Usted no me ha callado, pero es ponernos, venernos, venernos. Pero la verdad. ¿Por qué ustedes no quieren que se denuncie? ¿Se denuncia un hombre responsable? Ya diré, bulla, bulla, bulla. Aunque denuncia, pero está buena la mezcla. Ya diré, bulla. Pero oye, lo que pasa es que yo soy santiaguero. ¿Tú sabes dónde iba Margot a exhibir y a pavonearse con su colección de sombreros? Margarita Sedeño, ¿a dónde? Sí, a la Casa de Mírica. No, ya tiene una DEMA. ¿A la Casa de Mírica? ¿A la Casa de Mírica? ¿A la Casa de Mírica? ¿A la Casa de Mírica lo dice esto? Pero espérese. Pero eso es dominio. Usted manda los recortes de los periódicos locales. Esa tarde de té. En los jardines, en la residencia de la familia Bermuda. Pero tú te lo dices, como que ella llevaba tres maletas llenas de sombreros para ir poniéndosele. Bueno, ahora... ¿Tú sabes que ella le cogió una vez eso con comprar sombreros? Iba al corte inglés en Madrid. Bueno, cuando para allá, esos vías de para allá que usas el sombrerito. Muchos miles de dólares, con una tarjeta que ella no pagaba. No, pero ahora yo... Ay, Manolo. Explique eso, no explique eso. Y doña Margarita... Saludos, doña Margarita. Un abrazo a Margarita, que viene para acá. Margarita Cedeño de Fernández. No. No, Fernández no, Cedeño. Margarita Cedeño. No le meten eso a ella. ¿No es una mujer transparente, seria, honesta para usted? Declaró 25 millones de pesos en su declaración jurada de bienes cuando salió. Yo creo que en sombrero ella pasa de eso. Entonces, intercambio. ¿Eh? ¿Sabes lo que intercambio? En sombrero. Ah, intercambio. Es la cabeza más cara. Sí, pero intercambio. Y ella es influencer. No, pero no sabe. ¿Sabes que eso se parece? Oye, eso... Intercambio es que en París... No, digo Margarita, lo está diciendo el cobrador. Oye, eso se parece a un director de una institución que tiene que ver con el arrimo de barcos en este gobierno. No, no, yo voy a dejar eso. ¿Qué? Yo voy a dejar eso. No, pero oye, Anabel. No, no, cobrador. Escucha. Oye, oye lo que pasa. Él publica una foto de familia, ¿verdad? De lo más bonita. Sí. Es un tuit. Y detrás se ve un Iván Tobar. Un Iván Tobar de una pintura, oye. Surrealista. Un más caro de Iván Tobar. Entonces yo voy a la declaración jurada de bienes y la pintura no aparece. Quizás se la apretaron para que la colgara ahí. No, o quizás estaba en la casa de sus padres. Esa es una réplica de Iván Tobar. Ah, usted no sabe qué es réplica de los chinos. Usted vivía para allá, por esa zona. ¿Usted no traía cartera? Luis Iván Tobar no tiene réplica, sí. No, usted no sabe. Ese se ve original. Yo de pintura hace un poco. Ay, él sabe. Todo el mundo se lleva a sorpresa. ¿Usted tiene? ¿Usted es arquitecto? Tengo un solo hijo. ¿Usted tiene? Un solo hijo. Pero ok, pero espérese. Y si esa foto tal vez era en casa de alguien, con la familia. Ah, pues sí. ¿Por qué uno va a casa de amigos a celebrar, por ejemplo? A publicar la foto con la familia. No, no, no. De Navidad, en la casa de los amigos. Pero es que uno no sabe. Es bueno para que la gente se ubique. Los cuadros Iván Tobar, ¿por dónde andan más o menos? No, eso varía, pero el cuadro... Usted tiene amigos curadores de arte. Hasta 200, 300 mil dólares. Depende de qué momento... Hizo una declaración. ¿Y la declaración que hizo ese caballero? No aparece el cuadro ese, ¿no? ¿Y de cuánto? Quizá... Pero ¿y él era funcionario? ¿Y será que no después de la declaración? Ah, pero que el ingreso no le da el salario. Todo lo que ha ganado de funcionario. Pero si algún empresario se lo regaló. Ay, qué tierno. Se parece a uno que la... ¿Usted no cogería cosas que le regalen? Nada. ¿Y por qué? Eso no es nada. Porque por ahí comienza la perdición. Explíqueme eso. El que comienza a recibir caballaditos. Pero los que trabajan conmigo saben que yo no acepto nada. A mí me llevaron hoy un protector para el teléfono. Y lo eché de la oficina. Ustedes tienen que estar me regalando a mí. Pero eso cuesta dos pesos. No importa. Es que todo comienza así. Ay, una cosita, una cosita. Y termina recibiendo... Pero usted, perdón. A la persona que les regaló ese protector para el teléfono. ¿Qué usted le dijo? Que no. Yo no recibo regalos de nadie. Pero un protectorcito. ¿Y qué marca de teléfono usted? ¿Y qué tan caro un protector? Yo, yo iPhone 10. No hay... Ah, no. Que se me ha caído y ya está listo. ¿Por el 10? ¿Por dónde que van? ¿Qué número? Por el 15. Cobrador. 15. ¿En cuáles años es bueno que la gente sepa que usted era balaguerista? Cuidado. Mira. Que a su verdad. Mira. Que a su verdad. Lo sé todo. Mira. Sí. Yo siempre te voy a decir la verdad. Mira. Yo vengo de una familia visceral y medularmente balaguerista. Mis padres. Mis abuelos. Sí. Pero yo nunca fui de militar en política. Nunca. Nunca me interesó eso. Nunca. De hecho... ¿Usted no militó en el Partido Reformista? No. Como militante. Pero dijo el doctor Humberto Salazar que sí. Que usted y él eran compañeros del partido. Y que usted sabía muchas cosas. Uno de los dos es un hablador. No, no, no. Depende de lo que... Depende de lo que... El hablador aquí. Depende de lo que él le llame militancia. Yo recuerdo de Humberto en los años 94. Que él estaba alrededor de Jacinto Peinado. Sí. Y iba a Santiago a visitar la casa de don Ana y Muñoz. El dueño de Mera Muñoz y Fondé. El dueño de Santiago, dijo él. Sí. Sí. Que era como un padre para mí. Y ahí llegamos a coincidir. Se decía que yo era un muchacho vivaz, locuaz, inteligente. Y me invitaban a participar en esas conversaciones. Eso es todo. Pero yo nunca milité. Pero usted no militó en el partido reformista. Nunca. No votó por candidatos del partido reformista. En el 96 voté por Lionel. Por Lionel. Pero Lionel no es reformista. No, eso era la alianza. Bueno, pero una alianza que... Iban aliados en el partido. Estaba influenciada por Lionel. Usted, por su ascendencia reformista, votó en este caso por Lionel. No, pero me entendía que el tipo valía la pena. Pero eso no sirve. Anteriormente a Lionel, ¿por qué? Y he compartido con Lionel en reiteradas ocasiones. Y usted le ha dicho en su cara que no sirve. No, pero lo encontré hace como cuatro o cinco meses en la funeraria Blandino. Y le dije, mírese que está al lado suyo lo que debería estar preso. ¿A quién le dijo? Un ex ministro de Obras Públicas de él. De él. ¿A un ex ministro? ¿El ex ministro de Obras Públicas? Si era serio. No. Claro que no. ¿Usted le dijo a Lionel? Usted dijo a Lionel. Ese debe estar preso. O sea, usted le dijo a Lionel. Ese que está al lado suyo debería estar preso. Fue a Lionel que le dijo esto. ¿Y Lionel qué le dijo a usted? Siguió caminando. Un silencio. Pero ok. Pero la acusación usted se la hizo al ex ministro. No a Lionel. No, fue a Lionel. Está bien, pero le dijo a Lionel el ex ministro. Ah, sí. No a Lionel. Le acabo de decir aquí que a Lionel... Pero yo he dicho que Lionel es lo que tenía que estar preso. ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas horas nos quedan de programa? A que usted quiera. ¿Tú sabes lo que es entregar San Susi 495 mil metros de tierra ahí? A cambio de 39 millones de dólares en obras. Que hoy, 20 años después, no están hechas ninguna. Y la tierra está en nombre de ellos. ¿Por qué se las regaló? ¿A quién se las regaló? A Macarrulla, Juan Vicini, a Osbardo Yel Villalobos. Inversiones turísticas de San Susi. Anabel, ¿tú sabes lo que son casi mil tareas de tierra en la Avenida España? Hoy yo te estoy tomando más. ¡Regalada! Pero además no se quedó ahí. Como ahí estaba la sede de la Marina de Guerra. ¿Tú sabes cómo que se? Una nueva base naval en la sección del tanque de Boca Chica. ¿Y tú sabes quién ganó la licitación? El mismo Macarrulla. Ah, qué tierno. Qué tierno. Pero te digo más. Te digo más. Le dieron el muelle de San Susi también, concesionado, de gratis. Y ahora se vence en agosto un segundo tramo de 10 años. Vamos a ver si el pop y pelón es de... ¿Quién es el pop y pelón? Luis Abinadino. Pero es un irrespeto al decirle así al presidente de la República. Usted sabe que... Pero que es irrespeto. Él es regalando los aeropuertos por 37 años, por 1.900 millones. Cuando la misma proyección que hizo Indra dice que van a generar más de 12.000 millones de dólares. Y él lo dio en 1.900. ¿Por qué usted cree que él hizo eso? A Dios, porque le interesaba coger los cuartos 700 millones de dólares antes de las elecciones. Para arrepiarlo, para tratar de quedarse. ¿Por qué él no vende la universidad los mismos términos que este ese contrato? ¿Que la concesión de la OIM? Ah, esa no. Esa es su familia. Ah, la fábrica de cemento él no la concesiona en esos términos. Ah, esa no. Los aeropuertos dominicanos sí. Luis Abinadino es un gran fiasco. Un pop y pelón. Dice un pop y pelón. Y el padrino de la corrupción en este gobierno. ¿Cómo? ¿Y cómo así? Pero no. A padrina de la corrupción. Sí, ¿en cuáles términos? Bueno, sencillamente yo denuncié lo del canódromo. 160.000 metros de tierra que lo compró el actual ministro de vivienda. Ay, tú. Y entonces él me escribió y me dijo, Roque, eso fue en la gestión pasada. Que me desmienta. Pero fue en la pasada. Ah, qué tierno. Pregunto. ¿Por qué no quieren hablar mentiras? ¿Y él se la cree o él es parte de la mentira? ¿Quién le escribió a usted? Luis Abinadino. ¿Por Guazal escribió? Él me escribía, sí. ¿Ahora son enemigos? No, yo no sé. ¿Y si usted le escribió? Sí. No, ¿y para qué yo le voy a escribir a eso? Yo no hablo con sinvergüenza. Porque, perece, perece, perece. Ustedes están, o sea, creo que usted es el único. Porque aquí lo que hemos visto es que al final no se puede creer en político. Porque se pasa, que si yo qué. Que se pasa. Sí. Júzgame a mí por mis actos. No está bien, precisamente. Entonces, a usted lo estoy viendo. O sea, para usted realmente ellos siguen siendo contrincantes. ¿Usted no lo hablaría? ¿Por qué usted le habló a Leonel en una funeraria? Oh, Dios, pero ¿para qué le voy a hablar a Luis? Yo escribíle para qué. ¿Quién es peor para usted? ¿Luis Abinader o Leonel Fernández? Ahí me la posiste difícil. Porque uno es ilustrado. Leonel es ilustrado. No es inteligente, pero es instruido. Llegó con 42 años ahí y debió a descentar este país. Porque yo no entiendo esto político del carajo, Anabel. Si lo que le gusta es estar en el poder. Hagan las cosas bien, que el pueblo va a dejar ahí 40 años. ¿Qué habría pasado hoy si Luis Abinader le hubiese cumplido mínimamente este país y hubiese mandado a los corruptos a la cárcel? Yo fuera por aclamación popular. Ah, pero se arrodillan ante los poderes. Y terminan aliándose a lo peor del país. Y el Ministerio Público para usted no es independiente. ¿No está tratando de sanear, de descentar? No, hombre. Pero ven acá. El Ministerio Público al que yo defendí, creyendo en que era que valía la pena y que era una oportunidad de comenzar a descentar este país. Pero según la realidad y los hechos, parecería que la corrupción comenzó en el 2012. Porque no hay uno de Lionel que nunca lo citaran para nada. Entonces no hubo corrupción en el gobierno de Lionel. Lo mucho hasta Dios lo ve. No perinío, tal vez. Sí, pero perinío en el 22. Y ellos comenzaron en el 20. Es a los 10 años. Sí. ¿Tú sabes una de las propuestas que nosotros tenemos? Que siempre es criptivo los delitos de corrupción. Que en 500 años se te pueda quitar lo que te robaste. Ok. ¿Tú sabes lo que nosotros planteamos? Pena de muerte para que se robe el dinero del pueblo. Después de cierta suma. ¿Es un buquete? Después de 50 millones, paredón, pellejo y cárcel. ¿Es un buquete dominicano? Yo no sé si el buquete es chino, alemán, pero la realidad es pellejo y cárcel. Pero a usted le gusta. Porque mi niña, oye, al infeliz que se roba un motor le meten 5 años, pudriéndose allí, una celda para 20 presos y hay 200, entonces ahí no hay debido proceso. Ahora que se roba 5 mil millones, el castigo es en Las Romanas, en la Villa Las Palmeras, con un yate, un chef, bebiendo vino y que eso es el castigo. Arresto domiciliario. ¿Qué justicia el carajo usted me está hablando a mí? Entonces, ¿qué proponen ustedes para descentar la justicia? Pellejo y cárcel. ¿Qué es pellejo y cárcel? Cárcel y paredón para el que se ha robado el dinero del pueblo. Trancarlo a todos. Pena de muerte usted propone. Yo creo en la pena de muerte, bajo ciertas condiciones, con jueces especiales, inclusive con un jurado popular. ¿Oye? Sí. Yo creo en la democracia digital directa. ¿Tú sabes lo que es eso? No. ¿Tú haces todas tus transiciones bancarias con el teléfono y ahora que sí? Sí. ¿Por qué tú no puedes votar por una decisión que concierne a tu país por el teléfono? Consultemos los ciudadanos que quieran. Democracia digital directa. Ya tú puedes hablar con Dios con el teléfono. Porque hay apps que te permiten oír los consejos de papadíos. Entonces, ¿por qué no podemos votar para tomar una decisión por el país? Aquí hackean eso. Sí. No, no. No se van a votar por ahí. Y óigame. Luis, anda en eso para las elecciones. Aquí nada más hay que ver. Tú haces algún comentario, alguna publicación y lo que son de un grupo, te entran. Y cuando tú entras, cero publicación. Ah, pero eso es normal. Siete comentarios. Un día de bots. Esa granja de bots. Mira, Luis, a ver. Esa granja la activarían, ¿eh? No, porque eso tiene protocolos. Eso tiene protocolos de seguridad. Estonia tiene un gobierno digital. Absolutamente. Ah, pero son países de verdad. Sí, sí, sí. Estonia hace 20 años no era más desorganizado que nosotros. Aquí todavía es el garrote. El garrote, disciplina, ley, orden. Que la ley se cumpla. Roque. El ejemplo tiene que comenzar arriba, Manolo. Claro. Oye, aquí un pobre muchacho. Lo vi yo, ¿eh? Y por eso que dicen que uno es complicado, Anabel. Anda buscando problemas el cobrador. Yo veo un muchacho lleno de grasa, el pobre. Viene de trabajar en un taller de soldadura. Y le quitan el motorcito. Tráguenlo. A la infeliz. ¿Y sobre la base de qué? Oh, yo quise el motor, le faltaba el seguro, cualquier cosa. Pero ahí es que esté el problema de la delincuencia. Ese pobre muchacho. No. O está en el Congreso. ¿Dónde está? Entonces, espérese. Entonces, ¿para usted no funciona nada en este país? ¿Qué funciona aquí? ¡Oh! Diga usted, ¿cuál es? No, pero dime tú. ¿Le gusta el intran? ¿Le gusta? Bueno, después de lo que pasó con Hugo Veras, ¿qué tú quieres que te diga? ¿Ugo Veras fue víctima? No, yo no tengo elementos a mano que me permitan formarme un juicio y establecer una opinión al respecto. Pero todo indica que hubo un ruido ahí, porque el Popi Pelón lo destituyó. Y para el destituir un blanquito. No, él me dio una licencia. Ah, una licencia. Y el que déle un carro para pedir una licencia. Ay, Dios mío. Oye, si lo destituyó es porque hay indicios de alguna falta. Esa falta es llevarla a la justicia. Pero dime uno que la haya llevado a la justicia. Dime uno. ¿El de la lotería? Ah, porque es un infeliz. Es un pobre loco, Bonao. Que se peló el caco para decir que tenía cáncer y rescató a unos cuartos. Dicen ayer, Bonao. Yo no lo puedo afirmar. Entonces, ese sí. Pero dime un blanquito que esté trancado. Dime uno. Dime un ministro que esté trancado. Un senador. Un alcalde, dime. No, porque no se le ha encontrado nada. Ay, que todos son angelitos. Y los otros que están trancados allí por un pollo, eso sí le encontramos. Para usted no funciona. Por ejemplo, dígame de la Policía Nacional. Pero la Policía Nacional, eso hay que cerrarlo. Y hacerlo de nuevo. Eso está para abusar de los ciudadanos. De los infelices. Yo tengo más de 100 fotos. Yo vivo viajando por el país constantemente. Mañana me voy a Jamajo. Y en la autopista y en la carretera. Yo lo que veo es la camionetica. Acá andan vendiendo cosas que los paran. Los camiones de jazos. Nunca he visto un Lamborghini, un Ferrari, una cosa de esas. Que un amelo para en una carretera. Nunca lo he visto. A los camioncitos de jazos. Le echan. Oigan a verlo. Vengan a dos kilómetros y le hacen así. Y se le paran en el medio. Al pobre. Caigado de plátano. Dime. ¿Qué crimen va a cometer un tigre con 20 mil plátanos arriba? Es un camión de jazos. Ah, pero eso es lo que le gusta. Eso es que tal vez no tiene una luz. Le falta el marbete. Tal vez por eso. Asumo yo. Entonces, pero si usted dice que en este país ahora mismo no hay nada bueno. Nada. Pero mencióname algo a ver si yo te he equivocado. Pero ahí está ya yo en aduana. Te voy a perdonar porque es parte de este programa. Te lo voy a perdonar. Mira que yo no soy tan complicado. Pero usted. Está bien. ¿Se lo iba a comer? ¿Él se lo iba a comer a todo el mundo? Yo no le he visto a usted haciendo campaña. Yo no le he visto a usted haciendo campaña mano a mano en los barrios. ¿Cómo que no? Ah, pero tú no nos sigues en las redes. ¿Aquí en el distrito? No, aquí en el distrito todavía. Pero el distrito no es el país. El distrito es 7, 8% del electorado. ¿No va a ser un presidente regional? No, no, no. ¿Todo para Santiago, no para la capital? No, jamás. Jamás. Dígame, Abel Martínez arrolló bien en Santiago, en el, en el, ¿cómo se llama? En la alcaldía de Santiago. ¿La dejó bien? Sí, ha embellecido varias zonas de Santiago. Habría que ver el costo de eso, no sé. Candidato, ¿cómo están los números de Abel? ¿Usted que ha oído algo? ¿Usted tiene más que Abel? No. No, espérate. Pero como van las cosas pronto. No va a ver dónde llega su nivel. No, 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 que yo digo la verdad, mi niña. El corredor no es tan fresco. No, no, no. Pero el paso que van las cosas. Si sigue como vamos, nos le pasamos pronto. No, esa es la verdad. Te rebasa. Pero para que sepa. No, pero oye, mira, mira que lo que pasa, señores, que hay que decir la verdad. Dígala, dígala. Cuando una propuesta política no prende en los primeros dos meses que comienza a crear murmullo social, ¿qué es lo que está pasando con Yadir el cobrador? Sabucaco, aquí el video tiene cientos y cientos comentarios. Y ese es, y vamos con el cobrador y el Bukele Dominicano. La sociedad responde cuando tú la estimulas correctamente. La candidatura de Abel nunca prendió. Eso es Nati Muerto. Eso es Nati Muerto, eso. Eso no va para ningún lado. Cobrador, en ese mismo tenor, usted que dice que recibe... Yo espero que como van las cosas, yo te diría que antes de que termine en marzo le pasamos. Ah. Usted entiende que a ustedes le pasan... Si sigue la tendencia, que vamos hoy día, sí. Le iba a preguntar en ese mismo tenor, yo he visto aquí personas que como ustedes a veces se expresan, obviamente, cambios radicales, cuasi extremos, que lo necesita quizá la República Dominicana. Y vemos un apoyo masivo, extraordinario en redes sociales. Esa gente después no se manifiesta en voto. ¿A qué se debe que el pueblo como tal, a propuestas como la de ustedes, no se suman en masa, sino que es como lento el proceso en el que esa gente se va adheriendo a ustedes? Mira, si la memoria no me falla, Kikergaard dijo, la vida puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero solo puede ser vivida mirando hacia adelante. ¿Cuál es la realidad y la verdad? Por ejemplo, en el caso nuestro, vamos muy bien, vamos creciendo. Pero si nosotros no somos capaces de convencer a cerca de un 20% del electorado que dice, mira, yo lo veo bien lo que esa gente está haciendo, pero no van a ganar. Si no somos capaces de vencer el no van a ganar, vamos a sacar un 2 o un 3%. Si somos capaces de vencer eso, que la gente diga, por aquí es la cosa, no fuimos, escríbalo. ¿Ustedes son capaces de lograr eso? Claro que sí, estamos trabajando. Lo están logrando. Es una tarea titánica enorme. ¿Pero qué usted entiende? ¿Por qué están titánicos? ¿Por qué son más inclinados la mayoría de esas personas a los partidos tradicionales? ¿Por un asunto de presupuesto de necesidad que tiene la gente? ¿Por qué? Pregunto, pregunto. ¿Cuándo aquí ha habido una propuesta fuera del sistema? ¿Una propuesta de verdad? Bueno, pero una propuesta que tiene 12 semanas de vida. Eso es lo que llevamos. Incluyendo diciembre, que uno se paraliza. Esa es la realidad. Si esto sigue como va y tenemos... ¿Usted tiene 3 meses? Nada más. ¿Cuánto ha recibido? Nosotros de financiación externa, de gente que no ha aportado, estamos por debajo de 2 millones de pesos. ¿Y la Junta no le da dinero? No, nosotros no recibimos dinero de la Junta. No todavía, ¿no? ¿Verdad? Y soy partidario de que eso se anule. ¿También? ¿Y por qué tú tienes que pagar impuestos para mantener los políticos? ¿Por qué los cuartos tuyos tienen que mantener el estilo de vida de Charlie Mariotti? ¿O de quién? ¿Quién es el secretario general de Carolina? ¿O de cualquiera de esos? ¿O la caravana de Leonel y la seguridad? ¿Por qué la tiene que mantener Manolo y yo con los cuartos que pagamos el impuesto? ¿De qué tiene la seguridad, Guzmán Fermín? ¿Un ex jefe de la policía? ¿Usted cree que está bien? Esta gente está tan chiflada que van a ser diablura de aquí a mayo. Lo que le espera este país... Cobrador, ¿pa usted los jefes de la policía que me han robado en este país? No tengo elementos para firmar. No sé, la policía ladrones. Ok, los presidentes, expresidentes que me han robado en este país. Dime cuál no. De Balaguer para acá. Y no me diga que estoy defendiendo a Balaguer. Porque el tipo fue austero y vivió una vida muy chibarita, estoica. ¿Usted no participó en los fraudes del Partido de la República? 300 millonarios de verduras. ¿No participó usted en los fraudes? Ojalá yo, para haber aprendido, pero no. ¿Y usted cree que es verdad lo que se está hablando los partidos mayoritarios que han dicho? Sí, se puede hackear, van a hacer fraudes. Pero claro, pero oye, mira. Es que vuelvo y te repito, es que hay que decir la verdad. Sí, la verdad. En este país nadie duda que Jochi Gómez Canán es un tipo brutalmente informado. ¿Alguien lo duda eso de quién? ¿Es su amigo? No, infelizmente, no lo conozco. No, ok. Me gustaría conocer para saber y oírlo y escucharlos, claro. Aprender siempre hace bien. Entonces diga Jochi. Y él ha dicho en sus redes sociales personales, intuito persona, que hay un fraude y ha presentado copia de pasaporte de un alemán, creo que es. Y dime un medio de comunicación aquí que haya mandado un reportero a indagar sobre eso. No existe. Lo invisibilizan. Un tema que es trascendental para el país. Porque si el domingo aquí salen estos perremeditas con una vuelta rara, ellos no saben a lo que se exponen. Este país que no se jueguen con eso. Mira, el doctor Guasal Gómez, candidato a diputado nuestro, fue un simple ciudadano con un letrerito. Y mira la reacción que hubo. ¿Qué tú crees si aquí salen con una cosa rara? El domingo. ¿Y ustedes no fueron cuando los tuvieron? Claro que sí, claro. Yo estaba fuera del país. Sí. ¿Bocando qué? En Miami. ¿Cómo tú dices? Comiendo boca. Comiendo boca. Trabajando, trabajando. Y entonces, cuando regresé, al otro día fuimos a Ocoa, claro. Ok. Pero coincidencialmente, Yadira tenía un recorrido en Ocoa ese día y fue la que acompañó ese proceso. ¿Pero quién fue que lo sacó realmente? ¿Fue el presidente o fueron ustedes? Pero ¿y el presidente tenía que soltar a nadie aquí? ¿Y él es juez? No, porque lo apresaron y que nombró al presidente. El presidente desautorizó. ¿Y el DNI actúa por orden de quién? ¿Tuya o mía? ¿Eh? ¿Fue el DNI? Pero el DNI después dijo que no, que se desligó de eso, que ya no fue que lo apreciaron. Ni modo. ¿Y quién fue entonces? ¿Y quién fue? Dice que destituyeron a los... A los infelices. Amonestaron a los... Pero no pusieron a la coronela que lo chantajeó y lo amenazó. ¿A esa no está incluida en los ocho? ¿No está incluida? No, ¿por qué? ¿Quién es ella? Una famosa. ¿Cómo se llama? No lo sé. ¿Y el nombre? No, el nombre no lo tengo, pero sí me han dado las referencias. Con Manolca, aquí está Novel. ¿Pero cómo que...? Yo no tengo miedo a nada de eso, Manol. Tú eres fuerte. El Boquita quiere... La verdad. No me haga hablar. La verdad, la verdad. Mire, cobrador. Entonces, espérese. ¿Usted está consciente que usted no va para ningún lado ahora? A ver, ¿esto está claro? Mira. Ah, no, pero espérese. No podemos venir aquí y dejar hablar. ¿En qué lugar usted cree que va a quedar? Mira, vuelvo y te digo. Y la verdad es esa. Que no va por ningún parte. Si nosotros continuamos como vamos y somos capaces de demostrarle a ese 20% del electorado que ha mostrado una inclinación a votar por algo como nosotros, de que somos capaces de ganar, ganamos. Si no somos capaces de eso, no ganamos. Esa es la verdad. Oye, estamos a las puertas de una sorpresa electoral en este país. Pero venga para el distrito, por lo menos. No va, no va, no va. Interesante. Usted dice que estamos a las puertas de una sorpresa electoral presidencial en el país. Usted entiende que ustedes pueden sorprender. Da un suto. Así es. Ya somos una sorpresa. Ya ustedes son un suto. ¿Tú qué vas a pensar que nosotros íbamos a dar la carpeta que estamos dando? En meses, fue el 28 de octubre la proclamación. Ahí vino noviembre, diciembre y enero. Oh, sí. ¿Entiendes? Yo se lo digo con humildad. En tres meses, dos ciudadanos sin dinero. Sí. Sin dinero. Con esa boquita. No, con la verdad. Exacto. Tirando para la... Con la verdad no se teme, ni se ofende. La noción, el engaño y el desfalco. Así mismo. ¿Por qué tú crees que nos ponen en cuarto lugar en la encuesta del gobierno? Porque usted cree que estén terceros realmente. No, eso te dice a ti que ellos están claros que si no nos ponen ahí en la encuesta pierden credibilidad. Porque yo quisiera ponerlo en el último. ¿Por qué es en la del Cibapu? No, en todo. Han salido tres o cuatro de esas. Ahora vamos a hacer una de verdad. Ay, ¿y cuál es una de verdad? Ah, una hecha como es. ¿Y quién pagaría eso? Oye, con nosotros no se coge corte. Nosotros tenemos grabaciones de encuestadores que van a donde un ciudadano y le dicen, ¿por qué no te votaría? ¿A Luis Abinader, Leónel Fernando, Ángel Martínez? Y el tipo dice, ¿el cobrador no está ahí? Pómelo. No, ese no está. Ah, pues lárgate de aquí. Diez, quince grabaciones, así, ¿eh? La pena que nos cogemos teléfono. ¿Por qué no publican esas grabaciones? A nosotros, nosotros hacemos... Traiganla a los medios. Nosotros hacemos un uso muy inteligente de la información. Sí. Y sobre todo por Duno. ¿Para qué fecha ustedes le pasan a ver? ¿Para qué fecha más o menos? Oye, yo te dije que si seguimos como va antes que termine marzo, ¿no lo llevamos? Antes, prepárate a ver que antes de marzo el candidato va a ser el cobrador, dice el cobrador. Si seguimos como vamos, sí. Y si lo llama Alianza Rescate RD, si lo llaman para que usted sea el candidato a la vicepresidencia de ello, ¿usted aceptaría? Pero ¿y cómo yo me voy a liar con delincuentes, Anabel? Es que yo no estoy en esto detrás de una posición, Anabel. A mí no me interesa eso por la posición per se, sino como un instrumento para tú transformar. Guarden esto. Oye, lo puede guardar en la caja fuerte de Fort Knox, donde está el oro de Estados Unidos. ¿Qué usted opina de la reelección? Ni muerto, lo hago. Prefiero el cementerio. O tú eres yo, soy como Guillermo Moreno. Ay, ¿cómo así? Que lo vi aquí patinando y te lo comiste tú viva. Yo. Con razón y te felicito. Pero un tipo que se pasa 20 años hablando pendejas. La ética, la transparencia. Y que va a dar cagüeta a la procuraduría para que investigue al pop y pelón. Y entonces termina aliándose a él. Y encabezando una boleta congresual donde hay diputado del PRM, la circuncrición 3, que varias investigaciones lo señalan vinculado a actividades ilícitas. Y él es el jefe de eso ahora, de esa boleta congresual. Toledo sinvergüenza. ¿Y tú creyó acá en ese, yo? Grábalo. ¿Dónde está aquí? Grábalo. Usted tiene candidatos dentro de su partido, me imagino, ¿verdad? Claro. O sea, tiene la boleta full. ¿Quién es el candidato alcalde allá? ¿Quién es? Nosotros comenzamos y durante seis semanas logramos inscribir cerca de 400 o 500 candidatos en el país a diferentes niveles. El candidato alcalde allá en Santiago, ¿quién es? En Santiago apoyamos al candidato de generación de servidores. ¿Eso es de Carlos? Sí. Porque nosotros sí creemos en la unidad y la practicamos en los hechos. Un hombre serio, un pastor, director del colegio evangélico y decidimos apoyarlo. Carlos Peña, ¿verdad? No, no, el candidato en Santiago. Ah, pero Carlos Peña es el presidente de generación de servidores. No. No. No estoy claro, creo que sí. Ah, porque él se parquea muy malo. ¿Se parquea mal, Carlos? Fatal se parquea. Puede ser que no se sabe parquear bien, o sea que no se sabe manejar. El que tiene una tajotina sabe se parquear. Sí. Pero él la maneja. Sí, no que se cambie para un mini-mini. No, tiene que cambiar de vehículo, si la maneja eso no pega. Que aprenda. Entonces, espérese, espérese. Ahí ya tiene una alianza, por lo menos con Carlos Peña. Sí. Y su opinión de Carlos Rubio, que es el candidato a senador por el partido de Carlos Peña aquí en el distrito. ¿Sabe quién es? Lo he visto en las redes, pero no tengo ningún juicio al respecto. Bueno, que según él dijo que en el gobierno de Danilo, él salió del país, pero él anda aquí en la República dando sus vueltas. O sea, me imagino que está protegido por el DNI y por el partido. No tengo ningún juicio al respecto. No lo conoce. Ok. No lo conoce. No, lo he visto así circunstancialmente uno o dos veces en las redes sociales, pero nunca me he detenido. ¿Existe la posibilidad de que la Tora sea candidata por su partido a alguna posición? ¿Y quién es esa? ¿La Tora? Ay, ay, ay. No sé quién es. ¿Usted no conoce a La Tora? No, 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 Roque. Así nos relaje. No, que no soy. Hablando de una vaina seria. Manolo, yo no era una persona metida en redes ni nada de eso. No, La Tora. La periodista de La Tora. Claudia Pérez, La Tora. Que la sacaron de Tele Radio América. No, yo no vivo. Ok. Mire. Yo prefiero leer a Dottoyeski o a Víctor Hugo. ¿Está peleando, Manolo? Sí, porque aquí... Leer a Jim Balgin de los Miserables. No. Entonces usted no va a... Ramón Tolentino. ¿Se va ahí? Ah, lo he oído. Sí, sí, sí. Con posiciones muy... Lo apoya. Muy frontal. Frontal, Ramón Tolentino. Sí, sí. Tiene una postura valiente. John Burry. No. ¿Quién? John Burry. No sé quién es John Burry. ¿El sobrino de Peña Gómez? Peña, pero... No sé. Pero él se puso John. Pero él se puso John Burry. Ah, sí, sí, sí. Es uno que habla duro y pelea y cosas. Ah, lo he visto, sí, circunstancialmente. He visto Flash. Oye, oye. Pero yo no me detengo a esas cosas. El tiempo es corto y hay que aprovecharlo. ¿Y usted no ve a nosotros? Sí, sí, sí. En una o cuatro ocasiones. Lo he visto con Julito. Sí. Vi cómo te comiste vivo a... A Guillermo. A Guillermo. ¿Una vio cuando te sacame a Ubiere? Ah, Ubiere. Genial, genial. Oye, Geni. Genial, sí, sí. No, se come usted. Sí, sí, sí. Esta muchachita rinde. Es fácil. Es como los espaguetis milanos que rinden y rinden. Esa es un jugo instantáneo. Usted la mueve y le da ocho vasos. ¿Tú es cristiano, oíste? Yo. Muy fácil. Asúme, asúme lo tuyo. Pero yo lo felicito. Y a mí es que me presiona. No, no, esa niña. Asúme lo tuyo. No, pero yo lo felicito. Porque eso es comunicar. Hay que comunicar con la verdad y de forma coherente. Porque es una vellonera de estas que andan por ahí. Que suena lo que el que le echa dinero le pone. Es verdad. ¿Le han ofrecido dinero a usted? No. Nadie. Ni el gobierno, ni la oposición. Todavía. No, la oposición. No, es que ellos me conocen. Pero, Roque, ya la Junta les reconoció el partido a ustedes. Sí, claro. La casilla 30. Octubre. Tú sabes que el 30 es el día de... Ah, pero bien. Oye, el 30 es el día de cobro. El día de cobro. Y el día del cobrador. Ey. Casilla 30. Tú el que quiera un país de verdad diferente. Que vote 30. Porque mira qué pasa. Hay que estar claro que no es posible un país distinto votando los mismos de siempre. Porque dime, ¿quién puede pensar que Leónel que no gobernó 12 años y no resolvió un solo problema en este país? Diga, habrá la solución de los males de la república. Bien loco que estamos. Que la continuidad de Luis es la solución a los problemas del país. El que regaló el aeropuerto. El que tiene a Adeline en obras públicas. Dios mío. Pero ¿quién le ha dicho que es la padrina de la corrupción? Que es el padrino de la corrupción de este gobierno. Porque vuelvo y te repito, él me escribió para lo del canódromo. Y yo le respondí con una frase de Napoleón y le decía, presidente. En los asuntos del poder no salva la fe, sino la desconfianza. Mire, como yo sé que su agenda es muy ocupada, le voy a mandar estas tres evidencias. Y se la mandé. ¿Y qué dijo? Se hizo el loco. Entonces, a mí él no me puede hablar de que procura la transparencia y la honestidad en el gobierno. ¿Tú sabes lo que yo le mandé? ¿Qué? Un acta de asamblea de agosto del 2021, donde el ministro de Vivienda firmaba como gerente de su empresa, autorizando al gerente financiero a tomar un préstamo para comprar esa propiedad en el banco de reserva. ¿Tú sabes cómo fue? Sammy, necesito 200 palos para comprar el canódromo. ¡Aprobado! ¡Listo! Así fue. Yo tengo el acta de asamblea y tengo la certificación de la jurisdicción inmobiliaria cuando se inscribió el préstamo. Yo busco todo y me brindo antes de abrir la boca. ¿Y te digo qué más tengo de eso? Sí. ¿Qué? Una certificación, un documento del Banco Central, donde el 14 de julio, nueve días después de Luis haber ganado las elecciones, estaba en la página web del Banco Central en venta, esa propiedad en venta, el 14 de julio, un mes antes de tomar posesión. Y entonces, ¿cómo fue en el gobierno anterior? Como me dijo el popi pelón a mí. Que se informe mejor. Porque, oye, ¿él es sinvergüenza o desinformado? Porque tú sabes lo que dijo el el lute. Yo leí en los periódicos que mataron a un soldado en la frontera, oiga. El comandante en jefe. Sí, ahí hubo un desinformado. El jefe de la comunidad de inteligencia, el DNI, J2, K3, H5 y K7. El jefe de toda esa vaina se enteró por un periódico. O sea, se enteró después del corresponsal del periódico. Después el jefe de redacción, después del director del periódico y después de Medio País. Y entonces le pedí al comandante Onofre, el jefe del ejército, un informe. Pues ese muchacho perdió el juicio. Y se gobierna un país así. Oye, pero yo, presidente, me matan a un soldado. Y si en 10 minutos yo no estoy informado y tomamos decisión para responder a eso, lo cancelo a todo. Oye, duerme en toco en Chacabana puertas. Todos los jefes militares se me hacen una cosa así. De hecho, salió una publicación donde dice que el gobierno... Lo en Chacabana a todito. ...consideró eso como un hecho aislado. Eso es marketing, mija. Eso es marketing. Hecho aislado de qué. Hecho aislado de qué. Y le robaron un fusil. Propiedad del Estado Dominicano y se lo roban. O sea, la frontera está desprotegida realmente. Pero yo lo he demostrado. Tú no viste un video donde yo fui al muro y lo quité con la mano, los tornillos y crucé. Mira, se cruza para acá. ¿Quiere que cruce? La verja quitada. Ah, pero tú no me estás viendo los videos. No, no me sé. ¿Me estás tristeciendo? No, pero muchacha, por favor. No, pero ven acá. Busca el calvo más popular y ahí te salgo yo. Para que sepa. Mire, cuando lo creemos... Pero tú sabes lo que es eso. Ese muro es una mentira. Eso no sirve. Nosotros vamos a presentar una propuesta de muro a este país, que es el muro que necesita este país. Pero este país necesita en la frontera un muro de decencia, de ley y de orden. Porque no podemos pretender que en la frontera hay la decencia y el decoro que no hay en el Congreso de la República. Eso es una porquería y la Cámara de Diputados hay que cerrarla. Una de nuestras propuestas es cerrar la Cámara de Diputados. Ese es su Instagram. Es una dictadura. ¿Por qué usted entiende que hay que cerrar la Cámara de Diputados? Porque eso no cuesta 100 millones de pesos a la semana y no sirve para nada. Dime una ley que hayan aprobado a favor de este país. Pero usted tiene candidato a diputado y entonces... Bueno, porque hay que ir a la Cámara mientras esté ahí. El día que la cerremos se va lo de nosotros para su casa también. Pero eso hay que cerrarlo. Anabel, son 100 millones de pesos a la semana. Eso es su Instagram ese. Ese, ¿verdad? Usted tiene 7.668 seguidores. Usted sigue a 170. Y tú sabes que tenemos una cuenta con 40 mil y pico. ¿Y qué se la hackearon? Nos la quitaron y esa tiene... Puede buscar la fecha y debe tener, qué sé yo, dos meses o tres. Está verificada ya. Pero búscate video ahí con un millón de views. Orgánico. Porque no pagamos publicidad tampoco. Pero lo que a mí me da es un millón de views. Señores, ¿saben más gente? Un millón de views ahí. Diablo, pero voten por el cobrador, señor. Pero es que like no es voto. ¿Eh? Like no es voto. Pero está bien, un millón de ahí. Vamos a coger... Usted coge un 10 ahí. Ah, pero vamos a ver. Un 10% son 100 mil, por favor. No, aquí está el cobrador. No desesperéis. ¿Verdad que no? Eso viene. Estamos esperando. Tú sabes que es lo que pasa. Mira. Nadie quiere a quien... ¿Qué le duele, Anabel? Oye, nadie quiere... Cuidado, si hay 17 mil, que usted va a dedicar un millón. No, no. 1.2. Hay una cuenta ahí de Roque Espaillat. Sí, pero yo ahorita le mando la captura de pantalla y le hago un videíto. Exacto. Anabel, mira, ¿cómo que habido aquí? Me lo oye ahí. No, porque lo estoy buscando. Cobrador. ¿Cómo fue eso? Cuando lo inviten a la semanal, ¿usted va? ¿Y a qué? ¿Cómo que a qué? A preguntarle directamente. ¿Pero usted tiene miedo a verse de frente con el presidente? No se va. Es como un hombre lo que usted piensa, el presidente. Pues, pero claro que no. Pero yo se lo digo todos los días. Ahora, tú sabes que yo le preguntaría. Presidente, usted en la semanal habla de todo. De por qué los cangrejos caminan para atrás y no para adelante. Usted opina de todo. Dígale a este país sus vínculos, sus relaciones o no con Miguel Gutiérrez. Que responda eso el país. Porque Paliza va a un programa por ahí y dice, el PRM no recibió un peso. Es que el PRM no tiene mano para recibir. Ahora, los funcionarios del PRM que diga él, yo no recibí un peso. Que lo diga él, él, él. Intuito persona. Yo no recibí un peso. Él no dijo nada de eso. Él dijo que el PRM, pero el PRM con qué mano lo va a recibir. Eso era en la cuenta que usted tenía que le hackearon, porque aquí no está. ¿El qué? El millón de vídeos. Búcalito lo voy a mandar. Háganle el vídeo de Tanta Manda. No. Háganle un unboxing. Yo no hablo mentira. Enséñaselo, enséñaselo ahí en vivo. El millón doscientos ahí ven. ¿El de Jesucristo? El tercero. El tercero. De izquierda a derecha. No dice 1.2. Y esa es la cuenta que yo toco. Es que esa no es la cuenta que yo toco. Esos son los memes del cobrador. Yo estoy en la cuenta suya. Y ese es suya. Es que yo no llevo nada de eso. Yo no manejo. Por ejemplo, el cobrador que no sabe ahora en las redes sociales. Mira, no me empañó el cobrador. Yo no manejo nada de eso. Yo no tengo tiempo para eso. Yo estoy en su cuenta que está verificada que es Dr. Roque Spallay. Por eso le digo, aquí no hay nada. Ahí hay con cientos de miles. Deben haber varios. Pero eso es viejo ya. En la que yo le dije a usted que usted tiene 7.000 seguidores. Pero usted tiene otra cuenta que se llama Los Memes del Cobrador. Mira, me está haciendo publicidad. Ahorita eso sube 10.000 seguidores. Gracias, Anabel. Le voy a mandar una meta de espíritu de regalo. No, no. A mí me puede mandar que yo no soy como usted. Usted me puede mandar lo que yo no soy. Para que yo soy tan caro. Ah, ok. Vamos a aprovechar que está aquí el cobrador para agradecer al camarada Diego Torre Babado que nos mandó unos obsequios. Sí. Hubo una vez hace, creo que par de semanas, que se celebró San Valentín. Y nos lo mandó el mismo día de San Valentín. Sí, sí. Muy lindo. ¿Y eso no lo es? ¿Eh? No, eso fue lo que se celebró. Ah, eso se diría, verdad. No es este programa en vivo. ¿Cómo hacer? Entonces. Eso es la consecuencia de invitar a gente del campo a los programas. Mire esa cuenta de él, entonces. Eso en vivo. Porque una cosa son... ¿Ustedes lo están manejando, ustedes? Sí. Ah, está bien. Ok. Un simpatizante que nos apoya con eso. Corador. Mucha gente sumándose. Finalmente, arengue a las personas por qué deben votar por la propuesta del cobrador. Adelante. Porque si le dejamos a este país a los políticos de siempre, vamos a terminar siendo otro Haití. Esa es la realidad. Se nos derrumbe el país. Se nos derrumbe el país. Mira, entre la corrupción, el endeudamiento, la inseguridad y la deforestación. Eso es una bomba de tiempo que a nuestros hijos le vamos a dejar la tierra arrasada. Y quedarse sin patria no es una opción. Y no hay manera de sanar los males de la república si no le damos pellejo y cárcel a todos los políticos de todos los colores y de todos los partidos. Pellejo y cárcel. Usted sabe que yo viví en Asia. Y allá el desarrollo asiático. Yo creo mucho en el modelo de Singapur. Lee Kuan Yeung, hombrecito de este tamaño, tiene un libro que se llama Del Tercer al Primer Mundo. Porque Singapur pasó del Tercer al Primer Mundo. Disciplina, ley y orden. Caiga quien caiga. Desde que aquí tranquemos 15 diputados y 5 ministros, nadie se pasa en robo en un semáforo. Andamos todos derechitos. Régimen de consecuencias. Y eso es lo que hay que hacer en este país. Bien. Gracias, Roque Espaillat, el cobrador. Hasta aquí, Politique Anderde. Gracias.